Días atrás conocíamos la historia de dos jóvenes que habían sido baleados en pleno barrio noroeste. El menor de ellos aún está muy grave y permanece en terapia intensiva. Se encuentra estable, él recibió una cirugía, ni bien ingresó al hospital, después tuvo que hacerse sucesivas cirugías, tal cual se había planeado originalmente, y la evolución es la esperada. O sea, naturalmente, a pesar de que la evolución es esperada, como tuvo lesiones dentro de los órganos abdominales, todavía se encuentra en terapia con asistencia respiratoria. ¿Qué órganos afectaron los proyectiles intestinos? Intestinos. Doctor, ¿en el momento en el cual el joven ingresa al hospital se esperaba que la situación fuera tan compleja? Habitualmente lo es, sí. O sea, es una evolución del tipo de lesiones, como habitualmente vemos, las heridas de armas de fuego en el abdomen, habitualmente tienen esta evolución. ¿Cuál sería el pronóstico? Todavía no lo sabemos. No lo sabemos, son enfermos con condiciones graves, en donde hay que ir viendo día a día la evolución. Doctor, ¿hay otro caso de una persona baleada? Tal cual, se trata de un mayor que también recibió heridas de armas de fuego en el abdomen, y también se encuentra la cantera pitensiva. Las lesiones son semejantes, también lesionaron el intestino. Por supuesto, son dos hechos distintos, no tienen nada que ver uno con el otro.